Bueno, las noticias, las noticias que están en el tapete de los medios de comunicación. La señora Gaga, Lady Gaga, volvió a sorprender a todos. Ella pidió un reloj malo allá en eso, pidió un reloj malo por allá en Taiwán. Después, entonces, ¿qué le hizo? Le sacó la lengua y no sé quién. Así está todos los días una noticia. Ahora se enteró de que las cucarachas, las amigas de las cucarachas, las cucarachas que en Miami sobran las cucarachas, son el único animal, el único insecto que responde positivamente ante la música de la señora Gaga. Entonces, ella que dijo, ay, no puede ser, no solo mis pequeños monstruos, sino también las cucarachas. Bueno, entonces dijo, ay, entonces que me hagas un sombrero de cucarachas vivas. O sea, ella ahí, va a ser como las plaquitas que tú pones en tu casa que se meten en cucarachas y se quedan viviendo. Bueno, ahí ella va a tener esa plaquita, pero grandota, en un sombrero. La señora ya se hizo un vestido de carne. Se pone, entró un huevo y entró un show. O sea, ¿cómo? Eso, en una ponedura de gallina. Entró en un show así, metió en un huevo. Entonces, ay, hola, qué más. Ella no haya la manera de llamar la atención. No va a tener una cucaracha. Ella no es egocéntrica. Dicen que es el único insecto sobre la tierra que le afecta positivamente. Parece que a los cucarachas le ponen, eh, pa' sabor, mi gente. Lady Gaga arriba. Dime, dame la L. Entonces... Ya, ya, ¿cómo puede afectar positivamente música a una cucaracha? Bueno, los científicos de Harvard imagino que estaban con la cucaracha. Ponle merengue, la cucaracha. Normal. Ponle Michael Jackson. Chicoque. Y la cucaracha, normal. Cuando le digan... Un aplauso, señores, para George. El baile de la cucaracha. ¡A pasar! Entonces, yo lo que digo es, a Lady Gaga la siguen 25 millones de gente y la cucaracha. ¡Sí, señor! Lady Gaga debe tener todo eso lleno de miga. ¿Sí? Para que la cucaracha esté en ese ama tuyo. Bueno, la señora Madonna, que también esa es otra, que esa no anda buscando a ver dónde se mete, donde se mete la cabeza, para ver dónde le sacan una foto. No se queda aquí esta señora ya mayor. Se fue para Estambul a abrir su gira, que se va a llamar MDA, para que veas que yo estoy en inglés así. Otra vez, vamos de nuevo, pero lento. MDA Tour. Chamo, no te pelas, muy bien. Se va a llamar así. Entonces, ya, ya, como para promover. Ya, claro, me imagino que la gente está allá, Madonna, no me hagas esto. Ya son muchos años. Tú tienes más años que la reina de Isabel. O sea, eso es celebración, eso es tour, eso es tour. Ya no quiero bailar más. Entonces ella, no, vamos a hacer una plata, vamos a recoger una plata, que yo quiero hacer una casa nueva, pintar, hacer unas cortinas para verano y esas cositas. Entonces la señora, pues, ahí tenemos el video donde ella... Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está el video donde la señora en Estambul se empieza a desnudar frente a su fanaticada y como no le está disparando pelotas, se peló esa parte de ella íntima. La sacó al aire, dijo, para que ustedes vean que yo todavía sigo teniendo algo real en mi cuerpo. Esa es la única parte de su cuerpo no musculada. O sea, ella todo, todo tiene músculo, 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 y ella dijo, esta sí que no he podido desarrollarla. He hecho muchas flexiones, pero miren, esta no la he podido desarrollar. Y así le dio más publicidad a lo que va a ser su gira, MDA, estilo a los Janek Jackson, que el otro también le hizo ñaqui, porque más tarde te la voy a... Quiero eso. Entonces... ¡Gracias!